¡Hola amigos y amigas de... bueno, amigos y suscriptores o lo que sea que esté viendo este puto video! En este video les voy a mostrar como agregar una skin al minecraft, porque ya he visto muchos videos como fallan explicando el método para poner el skin y que aparezca Porque ya que pueden ocurrir muchos problemas y esas cosas. Bueno, primero que nada, pueden abrir así... Les voy a dejar una página, que... suscríbanse por favor, no les cuesta nada, aparte tengo unos videos bastante estúpidos Les voy a dejar una página, que es para... seguramente la conocen, se llama www.minecraftskin.com Que se yo, no sé, 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 no sé... Seguramente ya deben saber todo, como poner un puto skin y esas cosas, pero... Soy nuevo en Minecraft, soy muy noob y bueno, ahora que aprendí a hacer esto, tenía que hacer un tutorial, o sea, tenía que hacerlo Y bueno, le dedico esto a mi primo, que... Mati, Mati Gamer, que seguramente se siente orgulloso Porque pude poner un skin Así es Bueno, primero que nada, acá tenemos, bueno, las propagandas de skin, bueno Acá, en el texto, pueden poner Lo que ustedes quieran, por ejemplo Slenderman Y acá hay muchos skins de Slenderman, que se yo, todo lo que quieran Bueno, bueno, yo por ejemplo, les voy a mostrar Yo, por ejemplo Tengo varios ya Baby Vegeta Como ven son imágenes Imágenes pedorras Baby Vegeta Broly Super Saiyan Bueno, el hombre lobo, que es un personaje que menté yo El Super Saiyan Jeff the Killer Kid Woo Y Lenderman Sl2B's Ah, nada que ver Y bueno El punto es Bueno, ponen Como ya dije acá Es Lenderman Bueno, qué sé yo, elijo este Jeff, por ejemplo Acá le va a aparecer Como ya saben, ¿viste? Ah, acá está Jeff Necesito Si quieren lo pueden descargar acá Como dice Download to computer O ponen a editar skin Y acá lo pueden ir editando como ustedes le plazca, vieron Bueno, el punto Después le dan acá a downloader Y ya lo pueden guardar Como ya les dije yo Bueno, al pedo cerré la pestaña Como ya les dije yo tengo varios acá Bueno, por ejemplo Me voy a gustar el de hombre lobo Super Saiyan A este, al nombre, ve como ya le puse para no confirmé Le cambio el nombre, tiene que poner chat Así nomás Como suena Como suena Como suena Bueno Luego Hacen esto Presten mucha atención a este paso porque la primera vez que lo vi me costó un huevo entenderlo Acá ponen El porcentaje, viste que se activa shift y 5 Ponen app data Y después otra vez el coso El porcentaje Que le aparece una sola carpeta llamada roaming La abren Y ahí está .minecraft Luego Abren bin Luego Agarren esta cosa llamada minecraft Le dan click derecho Y abrir con winrad archiver Una vez acá Esto ya lo necesitan En todas estas carpetas Nada más vamos a elegir la mob Acá esta mob Y acá Acá mismo pega en el skin Si o si llamándose char 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 Uy Bueno Una vez hecho esto Ya si quieren esto lo pueden Yo lo voy a guardar por supuesto A ver Hombre Lobo Eh 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 Si Que se yo Chupa un huevo Guárdenlo simplemente O si no quieren no es importante Lo pueden descargar de nuevo Pero Si lo editaron van a tener que volverlo a editar y hubo un drama Bueno Ah ya estaba Ah bitch lo había copiado Bueno Eh Una vez hecho esto Ya ha terminado Tienen que hacer lo siguiente Primero va a entrenar minecraft Bien Pues Por su nombre que yo entre que Ahí no me lo mensaje es Ahí me lo me dijera Está puta que quiere No, Luciana me llamo Ja 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 Si Ya se lo decía pa joder De hecho no Pensé que llamaba la luna Bueno A ver esta mierda Mientras carga Aaaaaaa I was made for loving you baby You was made for loving me Bueno, ponen la que ustedes quieran I can't say you're done for me tonight I was made for who you ¡Ah! ¡Qué mierda! Ok Bueno, parece que los pibes Tomaron el lugar Por la fuerza parece ¡Un momento! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Se la llevaron? ¡Ah! ¡Ya está! Por un momento pensé que se la habían llevado ¿Vieron mi casita? ¡Qué linda! ¡Sí! 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 Bueno Bueno F5 para cambiar la cámara y fíjense acá está el hombre lobo En Super Saiyan ¡Guau! 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 ¡Ay no! ¡Me cambié! ¡Me olvidé cambiarle los pies ahí abajo! Las piernas Bueno Me chupo un huevo Bueno, como ya podrán ver está instalado En este caso funcionó Pero Pero Es muy probable que a veces no les funcione Así que pueden hacer esto Miren Bueno Vuelven a abrir el puto Minecraft ¿Dónde está? Ah, acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Estoy re distraído ¿Vieron? Cuando a veces está Abrís el puto Minecraft Y en lugar de poner tu nombre de usuario original Pones Dark Ness Con doble Z Y con K Y después le da Enter Game Una vez que pase esto O sea Si la primera vez no funciona Y haces eso Probablemente la segunda funcione Si pones tu verdadero nombre Pero bueno El punto es que así también funciona Es lo mismo Ahora voy a entrar a la otra galaxia A ver qué onda ¿Qué me manda un mensaje a esta amiga? ¿Viste Lo que es Estar Sumamente Al pedo? Ponele No entendí una mierda La amiga Bueno Galaxia oeste Que se yo A la galaxia oeste Oh yeah baby Bueno Bueno como sea Ya habrán observado Que El skin sigue siendo el mismo Ah pará Parece que acá estoy volando Y Parece que voy afeitando Todo lo que toco Gracias a mi espada de creeper Bueno Ese no era el punto Bueno Le voy a dejar las páginas de skins Para que lo toquen Para que la hagan cuando quiera Y que se caen de la hizo un rato Ah me caí Bueno Bueno eso fue todo amigos Comenten Suscribanse Y denle me gusta Si es necesario A este Video Y espero que los haya Explicado bien Porque Me ha dado cuenta Que soy bastante duro Para explicar las cosas Cualquier cosa que no entendieron Por favor pregúntenme No se hagan otro video Bueno Adiós No se hagan otro video No se hagan otro video